85 Y tuvimos un sueño Y tuvimos un sueño Yo soy vallecano de adopción Llevo muchos años viviendo aquí Y la verdad es que Los movimientos vecinales que se han dado en Vallecas En las últimas décadas Han tenido tanta consistencia Tanta garra Que desde luego cualquier cosa que se consiga para Vallecas Es poco, ¿no? La clientela viene dada Por parte de la calidad De una calidad contrastada A lo largo de muchos años de servicio Hay que tener en cuenta que el centro Estaba ubicado en la zona Desde hace 30 años Las dificultades todas Las dificultades han sido Nueve años De duro tránsito De pelear De tratar de entusiasmar A las instituciones De que llevar con muchas veces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos creciendo. Una y dos. Sol, 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 mi, sol, 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 la sol, 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 mi, sol, 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 la sol, sol, la 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 sol, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.